¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y si por fin estamos después de tantísimo tiempo con el esperado estreno de la serie de las perrerías de Mike. Sé que muchos estaréis nerviosos y que lo queréis ver ya mismo, así que no me enrollo más, os explico, esta serie la vais a hacer disponible gratis en el canal. Lo que sí, por culpa de la ley copa, estos vídeos no van a tener comentarios, así que se me ha ocurrido que podríamos hacer un estreno para que todos en el chat tengáis la oportunidad de dar vuestra opinión, de si os está gustando lo que estáis viendo y todo eso. También avisaros, vais a ver los dos primeros episodios pilotos de la serie, son episodios pilotos, es decir, que son episodios de prueba, que me han servido para entenderme mejor con el animador, con el músico y todo, para que todo encaje a la perfección. Así que en este caso, los episodios no tienen guiones originales, así que igual algunos reconocéis en qué están basados estas animaciones, pero bueno, aún así, espero que os encanten, porque lo que se viene más adelante va a ser igual, pero mejor y original. Ahora mismo lo tenéis ya disponible en un vídeo en YouTube cada episodio, en un vídeo diferente, por favor, pasaros, veroslo nuevamente completo, fijaros en todos los detalles, darle like, apoyarlo para que lleguen nuevos episodios pronto y dejarme vuestras opiniones por Twitter también. Os amo un montón, chicos, y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, ya que nada de esto sería posible sin vosotros. Nos vemos pronto con más y mejor. ¡Suscríbete al canal!